un día más nos ponemos el neopreno y al agua del gélido embalse vamos a ver si sale alguna bill ratilla alguna bill burtois y podemos rascar escama empezamos buenas pescadores y pescadoras un día más nos damos una vuelta por el pantano en esta ocasión a ver si rascamos algo da igual a ver si sale alguna lucio perca o algo 27 o alguna fluvi la verdad que hace mucho mucho frío por eso lo poco que hable si me aviso entrecortado es por ello y nada vamos a darle los peces estos días atrás están muy muy duros veremos a ver si rascamos algo todo pues bueno empezó a caer de nuevo la niebla parecía que se estaba levantando pero no era así me tocó ponerme la capucha aguantar el frío porque la verdad hacía muchísimo frío y la humedad y seguir intentando sin parar cambios y cambios de señuelo cambios de zona intentando dar con los peces recogidas rápidas recogidas en dientes de sierra recogidas muy 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 lentas con vinilos chapas para un poquito de todo pero los peces no quieren saber nada de nada ni una ligera picada y y y ya y y y y y después de hacer lances lances y lances con diferentes señuelos empiezo a ver que no tengo picadas y que tengo que cambiar las zonas como veis ahora estoy tocando una zona que son cortados se ve una playa al fondo pero ahí tenía bastante profundidad si los peces en esos escalones que a veces vemos los que llevamos sonda y los que no llevamos sonda y sabemos dónde están se aposta en algún depredador en busca de el pasto que ahí se refugia pero como veis no tenía suerte así que decidí también volverme a mover pero si no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!